Gracias por acompañarnos con la presencia de un empresario de cada uno de estos organismos empresariales a quienes voy a presentar en este momento. Se encuentra con nosotros, por parte de Canaco nos acompaña el señor Andrés Nava, fundador de Tortas Piolín. Bienvenido. El señor Andrés es nacido en Chihuahua, tortero de profesión, con más de 35 años de experiencia en el sector restaurantero, consejo y presidente de sección especializada de restaurantes de Canaco. Dice que sus tortas son las mejores de Chihuahua, tal vez de México y quizás del mundo. Tendremos que probarlas todas. Tienen que degustar en este momento. Por parte de Canacintra nos acompaña el ingeniero Alejandro Hernández Niñoz, socio y director de la empresa TINCO. Bienvenido. Gracias. TINCO es la empresa de desarrollo de ingeniería y contratación SADCB dedicada a la fabricación de estructuras metálicas ubicadas en el complejo industrial en la ciudad de Chihuahua. Socio en Canacintra desde el año 2016. Ha participado en diferentes programas de fortalecimiento empresarial, mismos que han sido apoyados e impulsados por el gobierno municipal y Canacintra. Gracias. Bienvenidos. Gracias. Por parte de Coparmex se encuentra con nosotros la licenciada Elisa Sandoval Paca de Dazer Klein. Bienvenida. Elisa es licenciada en administración de empresas y máster en el desarrollo organizacional por la Universidad Regional del Norte. Es propietaria y directora de Dazer Klein, una empresa familiar con más de 23 años de operación dedicada a la fabricación de persianas y pisos laminados, así como a la comercialización de diversas marcas de productos decorativos como alfombras, puertas plegables, papel tapiz, entre otros productos. Actualmente es consejera de Coparmex, de Coparmex Chihuahua, donde participa activamente representando a pequeños empresarios como ella y buscando impactar el desarrollo de la comunidad empresaria de Chihuahua. Nuevamente bienvenida Elisa, gracias. Y bueno, para dar inicio a este panel vamos a tener una serie de preguntas en donde van a poder estar participando cada uno de ustedes. La primera pregunta para que los conozcan un poquito más, que me gustaría que los platicaran sobre su empresa, qué hacen, qué se dedican y que nos puedan decir si fue parte de su plan de vida ser emprendedor o empresarios. Voy a comenzar con el ingeniero Nazo. Buenos días a todos y a todas. Nuestro negocio, como ya lo comentaron ahorita, es Tortas Piolines. Es un negocio que tiene, va a cumplir el año que entra ya 60 años en el mercado. Yo soy parte de la segunda generación que estamos en este negocio. Ya tenemos trabajando la tercera generación, sean nuestros hijos, en nuestros negocios. Respecto a la pregunta, yo creo que sí. Yo creo que sí, definitivamente sí, desde pequeño. Yo creo que tengo una familia de comerciantes. Mi papá fue un hombre, venía de un rancho de Valle de Zaragoza, él estudió hasta cuarto año en el primario. Entonces él desde muy joven procuró trabajar en cosas de él. Desde muy pequeño yo me, prácticamente mi mamá me platica a ella que yo jugué un poquito más fácil en la plancha. Se iba alineando ya, estaba la plancha de las tortas, un poquito sales ahí. Señora, pudiéramos subir un poquito más la voz y nos comenten que sí se escucha muy bien. O acercamos, nos acercamos. O salgamos el micrófono. Sí, sí, sí. Ahí está. Ahí está bien. Se escucha mejor. Se escucha bien. Aquí todos nos escuchan bien. Ok. Muchas gracias. Entonces desde pequeño yo me vengo moviendo en un mundo de comercio, de comerciantes. Desde muy pequeño nuestro padre nos decía que lo mejor que puede haber en la vida es trabajar para uno mismo. Siempre nos inculcó eso. Y sí, yo empecé desde muy chico a trabajar con él en el negocio, a meterme con él. Y las bondades y los pros y los contras de un negocio propio. No es fácil, pero es algo muy gratificante. De ahí se me sembró, de ahí siento yo que me nació esa inclinación a poner siempre mi propio negocio. La escuela, la escuela a mí no se me dio mucho, la verdad. Tengo que ser honesto. Después me di cuenta que fue un gran error. Creo que la escuela es piedra fundamental para el desarrollo de las personas. Pero bueno, yo puse mi negocio, me di cuenta que eso era lo mío. Yo cuando salí de la escuela, de una carrera técnica aquí del Conalepo, me trasladé a trabajar siete meses en una empresa, Aguracay de Parral. Y fue tiempo suficiente para que yo dije, no, esto no es lo mío. Yo tengo que buscarme la forma de ganar mi sustento mediante un negocio. Bueno, había dos opciones, darle por las tortas o darle por un rancho. Mi papá siempre fue de gente de rancho. Las dos cosas me gustaban, pero pues las tortas es un negocio que te deja a diario. Es una gotita que se va llenando el vasito. El rancho es muy bonito, pero es muy duro. Entonces, con el pasar de los años me di cuenta que nuestro producto tenía mucho potencial. Las tortas es un producto muy, mucho, muy versátil. Y de ahí nace el que yo me enfoque y me meta al 100% en el negocio de la comida. Definitivamente, creo que mi vena siempre fue ser emprendedor. Y hasta la fecha eso no se acaba. Y ser emprendedor no es poner el negocio ya y dejas de ser un emprendedor. Sigue siendo un emprendedor. Yo creo que de por vida. Sería espanto. Elisa, Tocaya, nos puedes compartir por favor. Sí, claro. Buenos días a todos. ¿En el rato? Sí. No era parte de mi vida ser empresario ni emprendedor. Yo más bien estaba en el trabajo justo cuando me gustaba trabajar en una fábrica de persianas. Me gustaba lo que ahí se hacía. Me encantaba. Yo estaba como pez en el agua. Me gusta decorar espacios. Me gusta la belleza de los espacios. Me gustaba el cambio, la combinación, colores. Me gustaba lo que hacía. Y en un momento dado, después de cuatro años de trabajar aquí en esta empresa, pues se da un traspaso. Los dueños piensan en una persona para traspaso y me lo ofrecen a mí. Cosa que acepté sin duda alguna. Y me gustaba inmediatamente y dije, sí, me gusta esto. ¿Lo esperaba? ¿Y qué pasa? No lo esperaba. No lo esperaba. Pero, ¿qué pasa aquí? Que te das cuenta que el cambio de colaboradora a empresario no es cualquier cosa. Es como que no trabajas, haces lo mejor posible. Y ya el viernes o el sábado llega tu vuelo. ¿Haya trabajo o no? Ya empresario, es otra cosa. O sea, te tienes que preocupar por las ventas, porque tu producto sea competitivo, que sea diferente, que sea novedoso. ¿Por qué? Porque ahora estás al frente y tienes personas que vienen atrás de ti, familias. Entonces, tienes que ser muy profesional para sacar esta venta y ese sustento para las personas que están confiando en ti. Entonces, es una gran responsabilidad. Es un momento muy preciado, sin duda el mejor momento, uno de los mejores momentos de mi vida. Ser empresario te cambia la vida. Y estar con personas, colaboradores que confían en ti. Esto es una experiencia inolvidable. Y esto, pues, nos hace volvernos profesionales y estar atentos a las nuevas tendencias, a los nuevos compromisos, a las obligaciones que quedamos adquiriendo. Ahora sí, para tener una empresa en el marco de lo legal. Y esta es mi experiencia. Y así fue como un brinque ahora sí de colaboradora a empresario. Y, pues, muy gratificante para mí. ¿Cuántos años tienes ya con el negocio? 23 años ya. Servicio a los clientes. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias. Ahora tenemos la palabra al primero Alejandro. Sí, gracias. Pues mira, sí. Desde el momento en que tuve un plan de vida, el ser empresario fue parte de él. La historia comienza, yo salgo a estudiar fuera, fuera de la ciudad, desde los 18 años. Me ausento y me empleo. Y tenía yo el plan de hacer de carrera en una empresa tan nacional. Este, entre las, las cosas que hacía era, bueno, dame mi descripción de puesto y luego dame la de mi jefe y la del jefe de mi jefe. Y lo que hacía era hacer lo de mi jefe y lo del jefe de mi jefe. Y tal que pude comenzar a subir en la organización. Este, definitivamente hubo, hubo algunos detonadores que me llevaron a emprender. Uno de ellos fue, así simple y llano. La verdad es que no me gustaba la vida del jefe de mi jefe. Entonces, lo visualizaba y no era lo que yo necesitaba, sino no era lo que yo quería. Y otro muy poderoso fue, en una ocasión nos visitó mi papá. Vivíamos fuera de Chihuahua. Nos visitó mi papá y Alex, mi hijo, tiene dos años, dos, tres años. Y, pues, no reconoce a su abuelo. Me pegó bastante fuerte. Mi padre es una persona que admiro muchísimo. Yo tuve la oportunidad de tenerlo conmigo mucho tiempo y no se lo quería negar a mis hijos en ese momento a Alex. Entonces, toca la fortuna de que dentro de la organización en la que estoy, pues, me asignan a un mentor muy especial. La organización está muy comprometida con los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Y me toca la oportunidad de compartir con Stephen Covey como mentor. Entonces, comenzamos por este proceso del plan de vida. Fueron dos años súper interesantes y fue cuando surge el primer plan de vida, en los veintes. Y así, básicamente, si lo vemos de arriba, son tres etapas. Una de, son tres etapas de diez años cada una. Una es el ser, diez años. Uno el hacer y una tercera del tener. Entonces, en este tiempo del ser, había mucha preparación, muchos cursos, mucho, muchísimo trabajo de papeles, de planes y totalmente. Y, exactamente, cuando cumplo treinta años, comienza el tema del, más entre ser y hacer, platico con mi papá. Este, en ese momento, como que no había para los dos, pero, pues, decidimos emprender, emprender juntos. Comenzamos con una operación pequeña de desarrollo de ingeniería y subcontratábamos gran parte de lo que hacíamos. La empresa nace con algunos preceptos de, oye, pues, necesitamos reinvertir 20 años. Este, vamos, en el año 16. Y eso nos permitió, pues, ir, integrando verticalmente algunas cosas que, que antes subcontratábamos. Básicamente, así fue, así fue el crecimiento. Durante este periodo de, que continúo en el hacer, este, ha sido muy interesante en temas de emprendimiento. Ahorita me toca la oportunidad de participar en, en, en cinco empresas, como consejero y socio. En Dincos, aparte, soy director. Entonces, el, el tema de, que, que me gustaría así compartir, lo, lo que toman como plan de vida. Bueno, pues, ¿cómo le haces, no? O sea, ¿cómo le haces estar en cinco lugares? Este, y todo, la verdad es que todo es aprendido. O sea, nada, nada, nada nació de mí. Todo, todo lo, todo lo aprendí, todo lo leí, todo lo escuché de, de gente que sabía. Entonces, pues, sí, mi, el plan de vida, ahorita voy en el quinto periodo, son, el plan de vida se compone una, una, este, un enunciado de misión, que ese no cambia, ese no cambia. Lo tengo del, es decir, que el, del dos mil al dos mil setenta, así es que llevo. Este, y luego, tiene por ahí cinco objetivos de periodo, desde físicos, emocionales, espirituales. Este, y entran algunos de temas, este, financieros, donde viene tanto flujo como patrimoniales. Y ahí es donde entra el tema de empresa. Ok. Esta balanza. Sí, así es, esta balanza. Y luego, tiene un componente muy especial también, que son los roles, los roles que juegas. Poder hacer el rol de esposo, de padre, de amigo, de hermano, de socio. Entonces, todos esos tienen su nombre y apellido. De empresario. Este, y, pues, como la, la vida se, se vive en semanas, lo que no haces en una semana, no va a suceder jamás. Nunca. Entonces, yo quiero hacer esto. Queda en puros deseos. Entonces, pero necesita suceder en, 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 en la semana. Entonces, pues, sí, la verdad, tengo un calendario muy, muy específico, con tiempos. Planificado. Muy planificado, donde, donde hay espacio para, este, tema de trabajo, tema de ejecutar cuadrantes. Los cuadrantes, pues, de COVID son, a solo cosas importantes, urgentes. Pero también, pues, en la semana, por ahí es siete, siete horas para hobbies, doce horas para ejercicio. Y algunas cosas que están bloqueadas totalmente, que es desayuno, comida y cena en casa con la familia. Entonces, primero esa parte y luego después el resto se acomoda. Entonces, pues, pues, básicamente, básicamente, así es como, como se ha podido mantener el, el tema empresarial en el plan de vida. Y todo, todo se reduce a, a balance. Perfecto. Entonces, la base de todo esto es que teníamos, como decían, con la familia. Sí, la familia. Sí, totalmente. Así es. Totalmente. Y, 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 y hablando un poquito más del, del negocio que, que, que inicié con, con mi padre, es, digo, es, desarrollo de ingeniería. Este, comenzamos con una visión como Pinky Cerebra. Este, fue serlo, ser la, la operación que tenga la fabricación más eficiente del mundo. Así nacimos. Este, y todo se ha tratado de poder llegar. a ese, a ese camino. Este, a esa visión, poder cumplir esa visión. Y es importante saber cómo lo hace el mejor del mundo. Hubo un periodo importante y ahora con, con, estamos demasiado conectados. Es, es muy sencillo. Entonces, pues, logramos conocer cómo son esas operaciones. Este, una de ellas está en Arabia Saudita, otra está igual en Europa. Este, logramos entenderle al, 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 a lo que hacemos, eh, de forma global. Entonces, aprendimos, aprendimos por ahí que hay una, una compañía finlandesa, diseñadora, eh, una compañía francesa, que es la que gestiona la producción de lo que hacemos. Y, por ahí, unas máquinas italianas, que juntos, pues, hacen que los mejores del mundo lo puedan lograr. Entonces, de ahí, lo que, lo que siguió fue, este, teníamos esta, esta carpeta de lista de deseos. Y, como tenemos una reinversión del 100%, pues, cada que se podía, nos íbamos haciendo de aquellas cosas que, que habíamos detectado como, como importantes. Entonces, este, pues, básicamente eso, a eso nos dedicamos. Perfecto. Gracias. Gracias. Y, Adi, aquí, eh, comentaste un punto, varios puntos muy importantes, la parte del equilibrio, es, de tanto personal, como laboral, sexual, y todo esto. La parte de la planeación para poder ejecutar las cosas. Hay un punto muy importante que me llama mucho la atención, es la visión, no pequeña, sino una visión global. O sea, poder ver más allá y no conformarse únicamente con algo pequeño, sino ir por lo máximo, por lo que mejor se pueda, y trabajar día a día con ello, y estudiar, y buscar la manera de estar con personas que conozcan y que sepan del ramo, y empaparnos lo más que se pueda de ello. Y, también, mencionaron temas muy, 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 muy importantes. Y bien lo comentaban ustedes, el tema de, de esa, de esa educación, de esa pasión, de, de ese trabajar día a día por lo que nos gusta hacer, y por lo que vimos que realmente funciona, y que realmente si trabajamos, si le inyectamos toda esa pasión que queremos, pues podemos llegar acá. Bueno, sabemos que el tema de la pandemia, has venido a revolucionar y a cambiar las cosas en un 100% o 300%, como muchos lo dicen. Pero, a mí me gustaría, antes de iniciar con el tema actual de la pandemia, antes de que tuviéramos este problema a nivel mundial, que nos platicaran cuáles fueron los principales retos que cada uno de ustedes tuvo en su emprendimiento, que tiene, en su empresa, antes de este periodo. ¿Nos puede platicar, por favor, Sánchez? Mira, ese, ese es un tema muy importante, es un tema actual. Nosotros, antes de la pandemia, empezamos nuestro negocio con un modelo, con un modelo de negocio muy sencillo. Al final de cuentas, vendemos tortas. Es un producto muy, muy típico, muy conocido, muy comercializado. Económico. Pero, mis hermanos y yo, somos una hermana y un hermano y yo, que los estamos metidos en este negocio. Queríamos hacer una diferenciación, queríamos, la competencia es muy buena, siempre lo hemos visto como una, una, una parte que nos puede servir de trampolín bien usado. Y había que hacer pequeñas diferencias y empezamos a hacer una planeación de estrategias, de hacer unos cambios en los locales que fueron muy, muy, muy perceptibles. Teníamos locales, teníamos locales abiertos al aire libre, quisimos hacer una serie de modificaciones, veníamos haciendo una serie de planeación para crecer. Primero que nada, hacia adentro. Teníamos que estandarizar procesos, capacitarnos en eso. Tuvimos que empezar a ver qué podíamos hacer hacia adentro de los locales en cuanto a planeación con el personal. Empezamos a hacer un departamento de recursos humanos que llevara no nomás la contratación, sino la cuestión laboral. Empezamos a ver qué había que planear mejor las finanzas, asesorarnos y reunir un grupo de gente que nos asesorara para, para cimentar bien esa, ese crecimiento que queríamos a, a mediano y a largo plazo. Estableció una, una misión, valores. Vimos, incluso estudiamos telas para los uniformes. Trabajar en las cocinas es, es duro, es pesado. Veíamos que los uniformes no les duraban mucho. Aprendimos también a, a, a apoyarnos un poquito o negociar con los proveedores. No nomás los precios, sino que nos apoyaran en ciertos servicios, en los uniformes que participaran, por ejemplo. Veníamos planeando para un crecimiento más hacia adelante, más sostenido. No acelerado. Nosotros pensamos que el crecimiento tiene que ser planeado y paso a paso, creo, creo, pensamos que es la, para nosotros, nosotros es la mejor opción. Eh, nos llamó la atención que hubo gente que se acercaba de otras ciudades, incluso de otros estados, a solicitarnos una franquicia. Pensábamos, y piensa la gente que somos de una franquicia. Somos una, una empresa 100% familiar y 100% chihuahuense. A mucho orgullo. Ay, muy bien. Pero, empezamos, eh, a tomar, tomamos unos cursos, eh, unas consultorías, una empresa en México, muy buena. Eh, y empezamos a establecer más sucursales, ya con el nuevo modelo, o las que tenían, empezamos a hacer las reconversiones. Esos eran los retos que teníamos antes de la pandemia. Eh, cosa que nos agarró, yo creo que todos pensábamos que iba a hacer algo de dos, tres meses. Ya llevamos, ya vamos para dos años y esto no se acaba. Pero sí veníamos a un pasito lento, pero seguro, se puede decir. Eh, la pandemia, pues, nos frenó un poquito. Pero los retos, los retos principales son los que les estoy platicando. Veníamos planeando, veníamos, eh, visionando hacia, hacia el futuro. Porque se tiene uno que preguntar, bueno, ¿hacia dónde va mi negocio? Pero lo principal es, ¿hacia dónde lo quiero llevar? ¿Sí? Eh, ¿qué es lo que espero? También nos impulsó mucho que ver que algunos de nuestros hijos les interesó el negocio. O sea, eso es, eso es un incentivo muy fuerte. Eh, ya te tocará, o ya, o ya, o ya, o ya lo viviste con tu papá. Cualquier emprendedor lo puede vivir cuando ya va trascendiendo. Y algo que, hablando de trascender, algo que, que nos propusimos es eso, que nuestra marca trascendiera. Antes éramos piolín, ahora somos piolines. Hubo, tuvimos que hacer unos cambios ahí en, en el logo y en la marca por cuestiones de, de registro de marca. Es un aprendizaje, eh, a mí cuando me preguntan, ¿qué satisfacciones te ha dado el negocio? Han sido muchas, pero, pero las que más valen son las personales. Económicamente, claro que todo el mundo trabajamos por, por, por buscar un beneficio económico. Pero, el trascender, el que la, el que la marca trascienda, eso es algo invaluable. Se los puedo decir con toda honestidad. El que tu negocio trascienda, el hecho de que hubiera gente de otras ciudades que, que hasta la fecha, todavía nos dicen, oye, ahí te encargo cuando tengas franquicias listas. Pues, eso ya habla de que algo se está haciendo bien en base a un trabajo, a una planeación, a unas estrategias, a una dedicación y a un sacrificio. Porque tener un negocio propio, lo primero que te implica es sacrificio. Es aplicación, es tiempo. Te comentabas de la familia, definitivamente, eh, los hijos, la familia se tiene que poner en un lugar muy especial. Yo, yo, yo me acuerdo que mi papá también de pequeño, o de joven, siempre me, me decía, no importa que seas un bolero, un vendedor de limones, un vendedor de paletas, un policía, un político, un ingeniero, un doctor, siempre trata de hacer bien tu trabajo, siempre trata de sobresalir, pero siempre con ética, con honestidad, con valores, siempre, siempre. O sea, si lo vas a hacer a la mala, el camino es muy fácil. Pero si lo vas a hacer a la buena, el camino es el camino más duro, más difícil, más complicado, pero tiene muchos beneficios y tiene muchas satisfacciones. Yo en ese momento no entendía de qué me hablaba. Y ahorita veo que él ha hablado de la cuestión personal, de sentirse bien con uno mismo, de decir, lo intenté, lo logré y lo estoy disfrutando. Eso es cuanto. Muchas gracias. Definitivamente el tema, o la gran ventaja que ustedes tienen, que es el tema de la comida, como comentábamos, la comida es indispensable, siempre la vamos a necesitar, y siempre va a estar ahí. Y por más pequeño que pueda estar un negocio, siempre hay que trabajar para que pueda seguir creciendo y que pueda seguir adelante. Y sobre todo lo que comentabas, muy importante, la parte de los valores, la cuestión personal, el trabajo día a día. Y yo creo que ahí tenemos ya el siguiente paso, que son las franquicias que tenemos aquí, que pronto los van a presentar. Claro que sí. Un reto muy interesante, definitivamente. Muy interesante. No es lo mismo vender tortas, no es lo mismo vender tortas que vender franquicias. Eso nos quedó muy claro desde un principio. Sí. Sí. Y un punto muy importante, tener varios negocios, varios locales, es completamente diferente y complicado, porque hablabas del tema de servicio al cliente, procesos, en la cuestión de la comida, el sabor, la calidad. Y nosotros como clientes y consumidores, cada vez somos muchísimo más exigentes en lo que nosotros queremos. Lo queremos todo rápido, lo queremos bien, lo queremos económico, y cada vez son más y más y más los retos, y se suman nuevas competencias, y tenemos que permanecer en ese mercado, y trabajar, estudiar, y seguir ahí al pendiente en el que es español, es lo más importante que vamos a tener. Muchas gracias. ¿Esencial? Sí. Pues antes de la pandemia, nuestro mayor reto era seguir trabajando. No teníamos idea de lo que podría pasar, a diferencia del negocio del señor Andrés, pues él es un negocio esencial, pero la decoración realmente no es una esencial. Podría esperar un poco. Podría esperar. En este caso, pues sí, nuestra empresa siempre está innovando conforme a las tendencias del mercado. Nosotros estamos siempre innovando en qué colores están usando en esta temporada, porque también los hogares, los ambientes tienen sus tendencias. Luego que venía el color verde fuerte, y luego los chocolates que veíamos en todas partes, muebles, perciera en las paredes. Ahora vienen los grises, total que siempre estamos nosotros estando, tener una ventaja competitiva en este aspecto. Y sí teníamos varios retos, que eran, pues queríamos motorizar todos nuestros artículos, todas nuestras persianas. Entonces, queríamos importar telas de China, cosa que fue imposible, porque pues si de allá venía ahora el foco de la pandemia, pues imagínense, no podemos importar. Es algo que se quedó, ahora sí que en espera. Y otra cosa es que tenemos un nuevo lanzamiento en el artículo, pues todo esto tuvo que esperar. Nosotros, a diferencia de los negocios esenciales, si tuvimos que cerrar, nosotros cerramos dos meses. No es tan fácil, no es fácil mantener una plantilla, ya sean 15, 18, 20 empleados. Y decirles, pues nos vemos, hay familias que confiaron en nosotros y pues no estábamos preparados, pero tampoco nos podíamos echar para atrás. Teníamos una responsabilidad con nuestros colaboradores. Aparte de nuestros colaboradores, tenemos una red de distribuidores, que son los que luego venden nuestro producto. Y así nosotros nos encargamos solamente de la fabricación. Y pues también ellos dependían en gran medida de nosotros, de lo que pudiéramos hacer. Una cosa que no se me hizo muy justa en esta pandemia fue que nosotros, por estar al margen de la legalidad, pues cerramos como nos lo exigían nuestras autoridades. Y pues muchos negocios nos cerraron. Entonces teníamos ahí una clara desventaja y por muy fiel que sea el distribuidor, pues se va a ir. O sea, hay que seguir vendiendo, hay que seguir chameando. Pero, gracias a Dios, ya después de ese tiempo empezamos a trabajar de manera diferente. Y empezamos a trabajar. Ahora sí que ya había otra prioridad, más que los retos que teníamos de inicio, ahora era otra prioridad para nuestro giro, que era el protocolo sanitario. Y en esta cuestión, pues sí teníamos que cuidar, cuidar a nuestros colaboradores, a nuestros distribuidores que llegaban por un producto y también de igual forma al público en general, que en este caso estaba cerrado totalmente porque pues no nos lo permitían. La oportunidad que tuvimos en esta pandemia fue que las personas estábamos en nuestros hogares. Entonces, ¿qué pasa con las torreterías? Vendemos pinturas a montones. ¿Por qué? Porque la gente está en tu casa haciendo home office, pero estabas viendo, no me han fijado que le faltaba esto, no me han fijado que esto. Ya estás en tu ambiente, ¿qué le falta a tu ambiente? Cuando nosotros abrimos después de dos meses, pues dio el boom de que la gente quería decoración. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? A vender, vendimos como si fuera la temporada alta que para nosotros. Sí, en noviembre. Sí, en noviembre. Sí, en noviembre. Sí, en noviembre. Sí, en noviembre, por favor. Sí, entonces, ¿qué pasa? Tuvimos mucho trabajo, gracias a Dios. Claro, empezamos a trabajar diferente. Este, empezamos a gestar procesos y pues sí, las personas no podían permanecer dentro de nuestras instalaciones mucho tiempo. Entonces, nos fuimos adaptando. Este fue uno de los retos que nosotros vimos. Ahora sí que vimos una oportunidad después del reto y seguimos en eso porque pues la pandemia ya tiene su tiempo, más lo que venga, de que nos cambió la manera de trabajar, a todos nos lo cambió. Nosotros por ser fabricación, porque nosotros fabricamos, pues es difícil, nosotros no podemos hacer tantos home office. Entonces, sí, tenemos que meternos ahora sí que al área de producción a fabricar. Entonces, sí fue muy difícil, con retos grandes, pero gracias a Dios que seguimos adelante y ahora sí que adaptándonos con lo que ven. Sí, perfecto. Una pregunta. ¿Cómo le hacen ustedes, son de fabricación, para, comentabas la parte de las tendencias, la parte del stock e inventario? ¿Cómo lo manejan ustedes para que no tengan, ahora sí que esta pérdida de que, híjole, pues fabriqué tantas persianas de este color y resulta que salió la revista no sé qué y me cambió la tendencia y ahora es esta nueva? ¿Lo hacen a base de pedidos o cómo lo manejan? Sí, en cuanto a tendencia, nuestros proveedores nos van indicando la pauta de los colores que vienen, de las telas, de los tejidos que se van a manejar en la temporada. Y por esta cuestión es de que nosotros empezábamos a importar, queríamos importar, si importamos, importamos de Estados Unidos madera, de buena calidad, pero sí queríamos traernos nuestras telas que el 90% está en China. Y ellos nos van marcando la pauta de la tendencia que va a ir cambiando. Y en el lado de la fabricación, si nos manejamos con la red de distribuidores en todo el estado, y ellos van solicitando de acuerdo a las medidas que necesita cada cliente. Entonces, todo se hace sobre medida, sobre estilo, sobre color. Entonces, ya en eso, pues, no tenemos nada sobre producción o algo que se nos esté quedando. Entonces, por ese lado, tenemos buen servicio, los textos los mantenemos con un buen inventario porque a nosotros, o sea, nos queda claro que el servicio es, ahora sí, que es el motor de nuestro giro. Entonces, tú pides, haces un pedido, no sé, 20, 30 personas ahorita, y se están mandando por la ciudad, y ya sea en Ciudad Juárez, y tú mañana las tienes en tu negocio para instalar. Porque quedas bien con un cliente, y ahora sí que la recomendación de boca a boca no tiene precio. Entonces, si los stop y las tendencias, si no las marca de los proveedores. Muchas gracias. Antes de continuar con nuestro siguiente invitado, tú nos platicabas qué fue un traspaso de negocio, y de los muchos cambios que puede trabajar dentro de la empresa, a ya ser dueña de la empresa y tener toda la batalla. ¿Cuál fue el principal reto que ahorita se te venga hacia la mente, que tú tuviste en ese momento, que dijiste, caray, este fue mi primer reto que tuve cuando ya tomé la batalla? El principal reto es muy importante, que lo decía el señor Andrés ahorita que daba sus comentarios. Yo tenía 19 años cuando entré esa empresa, entonces estaba, ni siquiera la preparación ni me, entonces sí sabía algo de contabilidad, y fue por ahí, me conocí por ese lado, pero no, no, ni siquiera terminé la preparación. Entonces ya cuando, cuando llega la oportunidad, fue lo primero que a mí, este, tengo una responsable, una obligación muy importante. En ese entonces, éramos dos empleados, éramos tres empleados solamente, ahorita ya estamos con 18 colaboradores, entonces el reto para mí fue el aprendizaje. Entonces, está bien rápido, terminé mi preparatoria, todavía no terminaba la preparatoria cuando fui a estudiar a la universidad. Y este, ya al rato me llegó mi, mi título, ya lo llevé. Después de la universidad, es casi un poco, porque también ya, ya era, ya tenía familia y tenía que estar equilibrándonos en dos puntos. Y luego ya hice la maestría, y esa era la segunda maestría de momento, y ese fue mi primer reto, o sea, tenía que capacitarme, tenía que aprender, tenía que estar, así que, a la vanguardia en cuanto a, a la, al estudio. Así es, porque de repente llega, y es un poco, ¿qué te come? ¿Cómo se hace? ¿Cómo lo evalúo? ¿Voy bien? ¿Voy mal? Sí, claro que, eh, cuando entré yo a la, a la universidad, que estudié ya con personas adultas, pues, eh, pues, muchos maestros decían, ok, ustedes, todos los que veníamos ya de, este, emprendedores, de trabajar ya, o sea, ustedes nada más le están poniendo nombre a lo que ya hacen. ¿Por qué? Porque, obviamente, pues, ahora sí que el trabajo te da mucha experiencia, y sabes hacer las cosas. Lo que pasa es que cuando ya tienes el estudio, tienes la confianza de decir, sí, cómo pedir un préstamo, sí, mi empresa califica, ¿por qué no? Sí puedes, o sea, sí puedes, y sí te ayuda mucho, complementa lo que ya hagas. Así es, muchas gracias. Te da la palabra al ingeniero, ¿no? Sí, gracias. Gracias, Andrés. Muchas gracias. Pues, mira, sí es importante dividir la pre-pandemia a lo que nos pasó después, y también, pues, tomar responsabilidad de lo que también estamos haciendo mal, porque ya después tenemos el bote de basura de la pandemia y todos se lo queremos echar ahí, y la realidad de las cosas es que ya traíamos retos cargando. En principio, nosotros, la verdad es que nacimos y crecimos en base a reputación, como decías tú, de boca en boca. Entonces, jamás, jamás invertimos en temas digitales, páginas de internet, absolutamente nada. Entonces, nuestro ciclo de trabajo es proyectos, proyectos grandes que duran seis, ocho meses, agarramos un proyecto, lo ejecutamos, y lo va bajando el trabajo, y literalmente esperar a ver quién habla. El mismo cliente, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu departamento de ingeniería? ¿Está disponible? Pues sí, empieza con el mío. Y así, 15 años así. Entonces, pues, pues, ahí había un pecado, porque temas de prepandemia, ya había una recesión económica, este, uno de los principales clientes es el sector minero, y hubo un bajón tremendo de inversión en minería. Los clientes, en lo general, no tenían flujo. Empezamos a tener problemas de poder cobrar trabajo ya ejecutado. Entonces, los retos en ese momento, estoy hablando de febrero y primera semana de marzo del 2000, fue, en principio, poder recuperar cuentos por cobrar de temas ya ejecutados. Entonces, traemos problemas de flujo, ya traemos problemas de, este, pues, de eso, de falta de flujo. Entonces, la verdad es que nos agarró un poquito debilitados cuando ya sucedió. Entonces, y fueron retos que en su momento se tuvieron que haber evitado. O sea, tuvimos que haber iniciado este plan de transformación digital un poquito antes y vincularnos con algunos otros clientes. Entonces, sí, si nos vamos a febrero o marzo del año pasado, eh, esos eran los retos principales. Que si hubieran sabido que venía esta pandemia, tal vez, y ya con tiempos hubieran, eh, valga la redundancia, anticipado a poder entrar en esta, en este mundo digital y no estar nada más esperando. Definitivamente. Porque estamos mal acostumbrados a que las cosas se daban solas. Sí. Eh, una vez entrada la pandemia, ¿cuáles fueron los retos a los que te enfrentaron? ¿Tenían cuentas pendientes por cobrar? ¿No estaban digitalizados? ¿Qué hicieron? ¿Qué estrategias hicieron? Interesantísimo. De la primera semana, caótica. El ambiente así, como nos lo escriben, o lácteos, la incertidumbre, o complejo, ambiguo, todo el mismo tiempo. Todo encima. Este, definitivamente, la, la estrategia fue pensarlo en una connotación positiva, en, en, en un inicio, y fue cuando desarrollamos este primer, primer mapa mental. Los mapas mentales son una herramienta de, 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 todo es aprendido. Es Tony Bussan, y básicamente es poner el fin en el centro, y luego orbitan todo aquello que se requiere para que eso suceda. en varias capas. Y finalmente, en una cuarta, quinta etapa, hay actividades que se bajan a un plan, un plan con responsables, con fechas, para darle seguimiento. Entonces, el, el, el primero de abril, este, desarrollamos ese, ese primer mapa, mapa mental, y en el centro, la connotación positiva fue, vamos a ser ejemplo de continuidad en las operaciones. Pero definitivamente era sobrevivir. La primera semana era totalmente sobrevivir, y era literalmente porque, digo, nos tenemos que situar en ese momento, y era supervivencia de empresa, y en nuestra mente, supervivencia de personas. Era totalmente, era totalmente, en ese estado estábamos. Entonces, eh, pues nos, digo, desarrollamos este primer, este primer mapa mental, que si hay oportunidad lo puedo compartir un poquito más a detalle de los, los elementos que se, que traía, que traía ese, ese mapa. Pero, básicamente, el, 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 la estrategia del, el, el mapa mental. Y de ahí se derivaron todas las, las, las actividades y las estrategias. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, pues conocemos, ya todos tenemos más ubicado y en el topo a cortas violines. Eh, sabemos que realizaron algunas estrategias para poder seguir adelante con el negocio durante la pandemia. el sector restaurantero fue el que, eh, se vio afectado, pero como que de cierta manera más apoyado para que pudieran seguir adelante. Pero realmente ya, de manera interna, nosotros no vimos, este, ¿cuáles fueron esos retos durante la pandemia que tuvieron ustedes? Bueno, mira, eh, el, el sector de alimentos, eh, estuvo mucho en el ojo al huracán. Sí. Pero es un, lo, lo, lo catalogaron como muy, como esencial. Como comentaban, si no comemos, nos morimos. Literal. A nosotros nos ayudó el producto que, 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 que manejamos, que tenemos, que gracias a Dios tenemos y, 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 algo que valoramos ahorita mucho. Es un producto, como lo decía ahorita, muy versátil. Eh, pero aún a pesar de todo eso, nosotros ya tenemos un know-how, o una curva de aprendizaje que veníamos manejando hacía unos años, con los servicios a domicilio. Nosotros teníamos años ya con servicios a domicilio. Teníamos como unos tres años, o dos años manejando plataformas de, de, de liberis. ¿Se han estudiado en tu mano? Sí. Es que no, no alcanzan a escuchar nada. Eh, nosotros veníamos, veníamos, eh, ya traemos una curva de aprendizaje en los deliveries, en los servicios a domicilio. Eh, se nos bajaron las ventas en un sesenta por ciento, no la primera semana, no las dos semanas, más o menos los dos primeros meses. Eh, nos ayudó mucho que entramos a la pandemia con una deuda, ahorita claves de deuda, muy controlada. Siempre en las empresas, en las empresas siempre tiene que haber deuda. Pero hay de deudas a deudas. Hay veces que nos vamos hasta acá. Y hay veces que son deudas muy manejables, muy controladas. Nosotros nos ayudó, primero que nada, que entramos a, a, a la pandemia con una deuda muy controlada, muy manejable. Inmediatamente revisamos, revisamos cómo andábamos en los números, en las finanzas. Había que hacer una, un reacomodo de prioridades. Nosotros teníamos en ese momento el pago de siete iguales. Escogimos las dos principales que eran, que consideramos que eran las que tenemos que seguir soportando, que era la cuestión de, de la laboral, la asesoría laboral. Y la segunda, consideramos, fue la de marketing. Pensamos que había que, había que cuidar esa, esa parte del negocio. En el negocio de la comida, es muy importante el marketing, un buen manejo de marketing. Ustedes los jóvenes lo saben, de redes sociales, el, el, las promociones, hacérselas llegar. Ya no funcionan, o no funcionan tanto los esquemas tradicionales. Y la cuestión contable. Entonces, otras, otras igualas que tenemos, que son costosas, o las tuvimos que eliminar. Tuvimos que hacer un rediseño con nuestros, con nuestros proveedores. Entonces, aplazar pagos, si antes eran a quince días, ahora aguanta tu mes. Nos dimos cuenta, la pandemia a nosotros nos ayudó mucho. Nos dimos cuenta qué clase de proveedores tenemos, qué clase de clientes tenemos, qué clase de empleados tenemos, qué clase de patrón somos. Y lo principal, qué clase de negocio tenemos. Y yo les puedo decir que, si yo quería y llamaba a mi negocio, ahora lo tengo acá. Es un negocio muy noble, pero esa nobleza hay que saberla también, digerir, manejar, espaciar. Tuvimos que hacer un reacomodo hacia adentro de todas las cosas. Nosotros defendimos mucho la nómina, mucho, mucho. Nosotros no despedimos a nadie, ni bajamos sueldos. Eso fue un reto mucho, muy grande. Nos tuvimos que apretar el cinturón en la casa de nosotros, de cada uno de nosotros. Hablamos con el personal. Uno lo entendieron muy bien. Sí, hubo gente, la gente que se salió en ese momento fue por decisión de ellos. Porque en sus casas les dijeron, o sus padres les dijeron que, pues que no, tenían miedo, obviamente. Fueron meses difíciles, muy complicados. Tuvimos que salir a buscar otros mercados que no teníamos. ¿Por qué? Porque los pedidos que teníamos de maquilas se cayeron. Los eventos de los salones, pues ya nos acabó todo. Y ese era un ingreso, si no es el principal, pues es un ingreso, es una botita que ahí estaba. Fue difícil, fue muy complicado. Lo bueno es que a nosotros nunca nos cerraron, o al menos no totalmente. Eso fue... Empezamos a ver los apoyos que había. Aplicamos para los apoyos. Unos llegaron, unos no llegaron. Realmente. Había mucho estrés en el mercado. Había mucho estrés con las autoridades. El ambiente, conforme fue pasando el tiempo, se hizo muy pesado, muy soso, muy... Ya los proveedores, muy nerviosos, este... Nunca dejamos de pagar. Fue todo un caos, un reto. Fue algo muy nuevo que no pasó en Chihuahua, pasó en el mundo. Nos costó mucho trabajo digerirlo. Yo creo que todos. Yo creo que todos. Había incertidumbre con los muchachos. Oiga, y si no vengo porque tengo miedo, ¿cómo le vamos a hacer para que me pague? Pues tienes que venir, yo aquí estoy. Había que liderar en ese momento. Creo que es cuando se puso a prueba el liderazgo en los negocios, en las familias, en las casas, en todos los ámbitos, en la cuestión del gobierno. Había que liderar, había que hacer frente, había que actuar con inteligencia, pero también con información de la buena. Había que informarse de cosas que de veras eran casos de estudiados, no porque me dijo, porque me dijo, porque me dijo. Pero yo les puedo decir una cosa, de todas las cosas malas que pasan en la vida, siempre hay aprendizajes, siempre. Eso nunca se nos debe olvidar y siempre hay que aprovecharlos. Bueno, pues me gustaría que nos platicaran precisamente, para allá íbamos, ¿cuál fue el mayor aprendizaje que han tenido ustedes en su emprendimiento, tanto antes de la pandemia como ahora con la pandemia? Adelante. Sí, como dice el señor Andrés, pues, en todas las empresas teníamos que, obligaciones que cumplir, había nóminas, repuestos, recibos, entre otras cosas. Entonces, teníamos que salir a trabajar, no teníamos de otra, hay que seguir vendiendo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues empezamos a ver las prioridades, ahora sí que en la nueva modalidad. Y una de las prioridades, pues, en el protocolo, lo de siempre digitalizar procesos, que en nuestro caso, pues, fue difícil, pues, siempre nos dedicamos a la fabricación de un producto. Pero sí digitalizar la forma de comprar, ya sea que mediante correo, WhatsApp, la página web, y empezamos a digitalizar una parte de la compra. Después de esto, pues, en lo personal, pues, aprender a hacer como, cuidarnos más, la distancia, la distancia social, la verdad es que por amor, y sobre todo, pues, sí, valorar mucho, valorar mucho nuestros proveedores, nuestros distribuidores, los colaboradores que están siempre con nosotros. Eso fue parte de mi aprendizaje de lo que fue, y de lo que está haciendo esta pandemia. Como decía el señor Andrés, empezamos a valorar todo, empezamos a ver todo, dónde estamos, con qué contamos y con qué no, entonces, de las partes fundamentales que nosotros hemos llevado, que hemos identificado, es esto. Entonces, ¿en dónde estamos? ¿Qué vamos a hacer? Porque esto no se termina aún. Entonces, ahora sí que digitalizar cosas en lo más que se puede, cuidarnos más. Y ahora sí que planificar todo, porque, pues, como vemos, no estamos preparados. No sabíamos que iba a pasar esto, reestructurar las deudas, este, y hacer lo que se pueda, pero eso sí, pues, seguir adelante, no tengamos de otra, seguir adelante, cuidarnos más, obviamente, y seguir trabajando. Gracias. Muchas gracias. Mencionaste algo muy importante. Yo creo que con esta pandemia aprendimos a valorar muchas cosas que no valorábamos porque las damos por hecho. Yo en lo personal puedo decir la libertad, la libertad de poder salir al supermercado sin ningún problema, poder viajar a algún lugar, poder salir al parque, afuera de tu casa, sin ningún problema. Yo creo que hasta esas pequeñas cosas que hacíamos de manera cotidiana, de poder tener este libre tráfico, fue así como que, muy importante. ¿Ingenero? Pues, aprendizajes, pues, muchos, 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 muchos. En, en, miren, en principio, les hablaba ahorita del, del mapa mental, que aquí lo traje, el de ser ejemplo de continuar operaciones. Entonces, esta parte, pues, la hicimos nosotros, pero después vino un apoyo tremendo que se los voy a compartir. Este tema de ser ejemplo de continuidad en, en, en las operaciones, les voy a compartir solamente la primer capa, que es, básicamente era permanecer abiertos, o sea, calificar como esenciales en México y en Estados Unidos, y de ahí se desprenden varios, varios, varios temas. Tenemos cero contagios, y el cero contagios era meternos con la cultura, porque, pues, sí, permanecemos ocho horas en, en, en trabajo, pero hay traslados, hay casa, hay otros elementos, factores, que involucran a las 24 horas del día. Entonces, el tema de cultura fue algo importante. Este, fue todo un reto. Por supuesto que seguir sirviendo al cliente, vender, a los actuales y a, y a nuevos, nuevos sectores, eh, un blindaje, le llamábamos blindaje contra gobierno, pero este significa, es connotación, pareciera negativa, pero en realidad es semáforo en verde de todo. SAT, IMSS, STPS, tres órdenes de gobierno, todo lo que te, este, vaya, lo, lo que tiene relación con tu negocio, todo tiene que estar en verde. Ok. Entonces, impuestos pagos a tiempo, siempre. Entonces, ese tema teníamos que estar, este, en, en total cumplimiento. Por supuesto que nuevas oportunidades, un servicio a sectores ganadores, que se veían como ganadores, hay unos que se iban a dormir y otros que iban a ser sectores ganadores. Hay una historia bien interesante ahí en, en, en ese tema. El grupo de caja, el gestionar talento, conservar, conservar a las personas. Entonces, y no solo eso, sino permitirles hacer las mejoras. Hacer mejoras, hacer mejoras, ponernos creativos y darles un poquito más de poder de decisión. ¿Qué parece? Sí. ¿Plantilla laboral? ¿Cómo es la historia? Aumentó, pero esa es otra, esa es otra historia que queremos también compartir. Aumentó en el tiempo. Ok. Muchos trabajamos por proyectos. Entonces, sube, baja, sube, baja. Y depende del tamaño del proyecto, del tamaño de la plantilla. Ah, ok. Tenemos gente regularmente en planta y gente en campo para montar lo que fabricamos. Básicamente así sería, sería como un tema de fabricación y industria de construcción. Más o menos funciona, funciona así. ¿Y en promedio cuánto transcriben ahora? ¿En promedio? Entre 60, 100, 120. Ok. Para tener contexto. Sí, más o menos. Este, en ese, en ese, ya le decías, continuar siendo rentables en una manufactura segura. Digo, hay otra, hay muchas capas y de ahí se, se, se derivan, se derivan planes. Pero, ahora que hablamos de aprendizaje, esto es el qué. El cómo. Claro. El cómo. Y la verdad es que ahí, el, el, estamos, ya nos situamos ya en julio, julio del año pasado. Y, y de hecho una de las razones por la que estoy aquí es para agradecer lo que hizo en ese momento municipio de Chihuahua y, y mi cámara acá en la Cintra, de invitarlos y llevarnos a un, a un programa que en ese momento fue la 7 PUS. Entramos en ese, en ese, en ese programa. ¿Por qué, qué es el programa de la 7? Sí, mira, nosotros veníamos de un, de una etapa de supervivencia. Sí. En una etapa de cuatro, cuatro, cuatro etapas de seis semanas, donde básicamente pudimos mejorar un poquito nuestro flujo y aumentar nuestro capital de trabajo para estabilizarnos. Pero, se necesitaba en ese momento, que ahí lo aprendimos, el poder remontar fortalecidos. Entonces, este programa, digo que, que el municipio de Chihuahua y Canacintra nos trajeron, es, es un programa de 7 preguntas clave que te va llevando desde cómo está el entorno, qué hacer, qué ha cambiado, hasta, hasta determinar algunos puntos de control que te permite ir monitoreando esos, esos cambios. Entonces, fue, fue revolucionario para nosotros. Totalmente revolucionario. Entonces, sí, súper aplicados, súper estudiosos. Lo, lo llevamos tal cual. Y sí nos permitió, vaya, medido, por ejemplo, nuestro backlog, que es órdenes de compra abiertas. Durante el programa, que lo definimos con 24 semanas clave, pues, subimos cinco veces. Cinco veces con las ideas que nos, que nos dieron en ese, en ese programa. Y, entramos en un, vaya, es que el solo hecho de habernos vinculado con dos mentes muy brillantes, Orman Millán y, y, y Armando Mugel, que son como los directores del programa, este, nos expusieron a, les digo, a mentes súper, súper brillantes que nos permitieron mejorar muchos de los, de los campos de la empresa. Entonces, fue, fue algo, un cambio espectacular. Después vino otro programa también, de la misma iniciativa de gobierno y de la Cámara, que es el, 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 un acelerador, un acelerador al, el bridge, o sea. Entonces, en esa etapa, lo que sucedió es, una vez que remontamos por parecidos, eh, esa nos permitió, bueno, ese era, el objetivo del programa era ser radicalmente sorprendentes. Y es básicamente llevar la historia de la gente que ya nos conocía, llevarlo a aquellos que no nos conocen, a mercados nuevos, este, que ahí entró mucho mercado de exportación. Y la verdad es que fue, fue una diferencia enorme. De, de, cuando iniciamos en 23 de marzo, a, el 2 de agosto, que terminó la, la etapa de revisión de los resultados de the bridge. Y, 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 y la verdad es que, como les decía, fue, el aprendizaje fue totalmente gracias a, a la Cámara y a el municipio. Totalmente. Excelente. De hecho, para allá, eh, iba a nuestra siguiente pregunta. Ustedes forman parte de un órgano empresarial, y me gustaría que nos platicaran, y, eh, por qué estar dentro de un órgano empresarial, cómo les ha beneficiado, cuáles han sido las ventajas que han tenido, y si lo recomiendan a otros empresarios que, que ya tienen consolidados sus negocios. Bueno, eh, yo quiero empezar diciéndoles que recomiendo ampliamente que se insierten a un órgano empresarial, eh, de los que existen aquí actualmente en la ciudad de Chihuahua. Bueno, ¿por qué razón? Eh, hay algo que se llama la unidad hace la fuerza. Eh, yo creo que, creo muy firmemente en eso. En los órganos empresariales sirven para, para capacitarnos a los empresarios, actualizarnos, eh, convivir y compartir, como lo están viendo aquí con este tipo de pláticas. Esta es una plática aquí en T3. Yo aquí estoy aprendiendo de ellos. Mucho de, de cada quien en, somos ramas totalmente diferentes, si se fijan. Imagínense que estuviéramos aquí 20 empresarios, desde el que tiene un puestecito de tacos hasta, de algún socio de grupos cemento de Chihuahua. Esas son las grandes virtudes que tiene el pertenecer a los órganos empresariales. Amén de que se forman vínculos con las autoridades que vienen ayudando, que vienen complementando eso. Yo sí recomiendo ampliamente el participar en los órganos empresariales, pero no como un espectador más, como como un socio más para tener mi, y calcamonía en el negocio de socio de Canarco, socio de Canacintra, porque si no dan las calcamonías, no dan los clichés. Pero hay que participar, hay que compartir nuestras experiencias, nuestros fracasos. Yo creo que de lo que más aprende el empresario, que llega a ser empresario, es de los fracasos. No hay éxito si no hay fracaso. Esos que le pegaron a la primera, dígoles, respetos o mucha suerte. Pero de lo que más se aprende en la vida es de los fracasos, si lo sabemos explotar. Los fracasos también hay que saberlos explotar, hay que saberlos digerir, hay que saberlos analizar. Y hay que ser bien honestos, a ver, en dónde la regué, qué no hice bien. Creo en mi proyecto, creo en mi, sobre todo los emprendedores, creo en mi plan, creo en mi idea. Pero hay que saberla también, cimentar, desarrollar, informar. Y acercarse a los órganos empresariales es un aporte, es una aportación. ¿Por qué? Porque se convive con gente que que ha desarrollado empresas, chicas, grandes, medianas, el tamaño no importa, sino que esa experiencia de esa gente o esos consejos, porque a veces que nos hablamos ahí entre todos, nos damos consejos, nos damos clips, nos ponemos sobre aviso de qué pueda suceder en esto o en lo otro. Es muy, muy importante pertenecer a un organismo empresarial. El organismo que yo me, yo represento en este momento es Coparmex. Nosotros nos, nos integramos en Coparmex hace 12 años. ¿Por qué decidimos integrarnos a, a este organismo? Pues como empresarios, muchas veces no te van diciendo qué obligaciones nuevas estamos cumpliendo. Que sale una nueva norma, no te das cuenta hasta que te llegan con la multa porque no las vas a buscar. Entonces, el, el haberme, habernos integrado a Coparmex, aquí nos vendrá un servicio integral, que tenemos un centro integral de desarrollo de empresas. Este, entre otros servicios, pues ofrecen contabilidad, capacitación, y nosotros, el área que hemos explotado más, Coparmex, es el de capacitación. En su momento, pues nos ayudaron bastante con la norma 35. Este, ya no es como, como un beneficio darle a tus colaboradores una, una capacitación. En realidad es una obligación de las empresas. Aparte de esto, pues nos han ayudado en servicio al cliente. ahorita estamos en coordinación, en Estaco, en coordinación con el gobierno municipal también, y aprovechamos un curso que era de área legal. Esto es muy importante para las empresas, muchas gracias, porque cuando van a iniciar un negocio, hay que tener todo formal. Ya sea un contrato, si ya le dijiste a alguien, venga y limpienme los libros, nada más los jueves, hay que hacer un contrato, hay que hacer un recludo de pago, hay que hacer un reglamento, hay que hacer una comisión mixta, ahora con los problemas de, con los protocolos de sanidad, pues hay que estar muy atentos a la comisión mixta de seguridad y higiene, y en este sentido, con el mes, ha sido de gran apoyo para nosotros, ellos nos ayudaron a nuestra empresa a depositar el reglamento, hacer la comisión mixta de seguridad y higiene, y con esta, en este taller del área legal que tuvieron, en combinación con el municipio, para nosotros fue, como, ahora sí, sellar lo que ya teníamos de, del área legal, porque a veces se te escapa un puntito, y, pues cuando son empresas grandes, no se siente una demanda, a lo mejor, pero cuando estamos iniciando, cuando son empresas pequeñas o medianas, créanme que una demanda, se hace tambalear, entonces no nos podemos dar el lujo, es un lujo que no nos podemos dar, que está sin un buen soporte de área legal, otro, otro taller que tuvimos ahorita, fue también el protocolo de, de, seguridad sanitaria, que ya lo terminamos, aquí lo ven, también fue en combinación con Coparnet, y el municipio, es una, ahora sí que, son muchos requisitos, pero hay que estar, cumpliéndonos, para, para poder seguir trabajando, y evitar muchas, que son carísimas, y cuando, es un lujo que no nos podemos dar, las pequeñas empresas, y otro de los puntos, que nos han tomado, pues, y seguridad en el trabajo, también tiene promoción del empleo, oye, yo no sé promoción, de mi centro, ¿verdad? No, lo que pasa es que, no, no debemos ir caminando, como empresarios solos, si nos vamos con un equipo, es mucho mejor, te sientes más confiado, se sientes respaldado, y yo esta recomendación, les doy, muchas veces, este, no se vayan solos, este, pregunten, pero, pero a nosotros, nos ha funcionado, nos ha, nos ha funcionado muy bien, nos respaldan muy bien, y pues, muy agradecidos, también, por el municipio, y, por el compañero, muchas gracias, ¿y qué ingenieros? Mira, yo estuve, nosotros como organizaciones, estuvimos 10 años, sin estar afiliados, este, hasta, entonces, les puedo compartir, qué significa no estar, y ya está, este, en el, en el, de 15 y 16, un socio y amigo, me obligó a meterme, y la verdad es que, de lo único que me arrepiento, es no haber estado antes, la, la verdad, y en, en temas de, 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 lo que se aprende, lo que te ofrece, es, es, es tremendo, en, en esta experiencia, la parte, y como decía Andrés, la parte más importante son, los grupos, y las sinergias que se pueden generar, y sinergia hablando de, no solamente, tolerar las diferencias, sino, es un proceso de, celebrar, las diferencias que existen, y poder hacer algo, pues que es mayor que la suma de los dos, en, en, en uno de los cursos que ahorita mencioné, les voy a, les voy a compartir una anécdota, y, y solo esa anécdota, ahora sí que ya pagó, les compartieron un principio, que habíamos nacido como, los fabricantes más, con la visión de los fabricantes más eficientes, gracias, y como parte del programa, cuando, cuando entendimos nuestro modelo Canvas, y la forma en la que, generábamos, entregábamos, y capturábamos nuestro valor, nos dimos cuenta, que desde la visión, lo importante era, dar soluciones, no necesariamente fabricarla, desde la visión, cambió, cambió, gracias a, o al programa, al que, al que, nos afiliamos, y nos abrió el mundo, completamente, porque, compañías que veíamos como competencia, resulta que son aliados, y nos permiten acometer proyectos, que antes no acometíamos, entonces, ese solo hecho, que lo aprendimos, a través de la cámara, a través de un programa, que en el municipio nos dieron, este, nos permite ahorita estar, por ejemplo, construyendo, una refinería, de, de, de metales preciosos, el más grande ahorita del país, lo estamos haciendo, solos, solos, pero porque, traemos a los aliados encima, lo que, antes, nos, comíamos entre todos, ahora un solo, un solo grupo, entra y, y lo, y lo entrega, entonces, eh, totalmente, totalmente, entonces, sí, les digo yo, hubo una temporada, en que no, estuve, y una temporada, en que sí estoy, y, cuanto antes, se puedan, vincular, con, con la cámara, que les corresponde, mucho mejor, el tema, de las capacitaciones, son continuas, tú recibes, un, mensaje mensual, y, horarios, y, absolutamente todo, para poder programar, tu mes, con, con tus colaboradores, contigo mismo, este, la verdad es que, totalmente recomendable. Perfecto. Muchísimas gracias, pues, ya escucharon, a quienes nos ven a través de Zoom, quienes están presencialmente con nosotros, la importancia que es poder apoyarse, de este tipo de organismos empresariales, la importancia de poder, bien, diríamos, que realmente podiarse con otras personas, que traigan experiencia, que sepan, y que nosotros podamos, tomarlos en un futuro, incluso como aliados, como bien lo comentaba el ingeniero, poder, eh, hacer estas, este equipo de trabajo, esta sinergia, este, aprender día a día, yo creo que es algo sumamente importante, entonces, los invitamos a todos ustedes, que tienen sus empresas, que tienen sus negocios, que quieren empezar algo, pues, que lo vayan contemplando, que se acerquen con estos organismos, y que a su vez, puedan, aprovechar al 100%, todos estos beneficios, sus capacitaciones, que se trabajan, tanto los organismos empresariales, como, eh, en coordinación, con gobierno municipal, gobierno del estado, y todas las entidades, y todos los que están, inmersos en este mundo, o en este ecosistema, emprendedor y empresarial, y bueno, pues, me gustaría, eh, regresarme un poquito, este, con la parte de, del tema actual, de la pandemia, y de este entorno, que tenemos, sabemos que, pues, este panel, se llama, del fracaso al éxito, me gustaría, que cada uno de ustedes, nos platicaran, en concreto, algún fracaso, que hayan ustedes, tenido, eh, o algún error, que hayan cometido, que les gustaría, platicar, a los que nos ven, y que puedan decir, ay, que no me vaya a pasar a mí esto, cuando esté en ese punto, de, de mi emprendimiento, y, y que nos puedan platicar sobre, sobre ellos. Y, ¿cómo se comenzamos? Vamos a, vamos a, comenzamos con el inquieto. El, a lo largo de la, de la, de la historia de VINCO, los, errores principales, fueron, querer crecer demasiado rápido, eh, sin tener, la preparación, para soportar, proyectos, grandes, en paralelo. Entonces, el, el año, que VINCO más vendió, fue el año, que menos, rendimiento, Entonces, fue un, fue un, una enseñanza, muy, muy, importante, el poder tomar las cosas, con calma, el poder crecer, como dice Andrés, con, con esa, eh, paciencia, y, y, esa prudencia, de no, no, vaya, no dejarse ir, si, no estás preparado. Ahora, si me, estamos hablando, varios años atrás, si hubiera tenido, el conocimiento, que tengo hoy, en el tema de sinergias, y aliados, eh, mi mente, hubiera estado, mucho más abierta, y nos hubiera ido, es mucho mejor, entonces, esa, esa, esa lección está bien aprendida, eh, no le tenemos miedo a que vuelva a suceder, simplemente, es algo que, es una experiencia, y, pues, hay que hacer algo diferente, para poderla cometer la próxima vez, pero sí, el, en los fracasos, más importantes, fueron esos, tomar, más, de lo que en ese momento, podíamos, eh, realizarse. Así es, muchas gracias. Gracias. Felicia. No más que, que decir, fracasos, te diría, que no te vuelva a pasar. Ahora sí que estábamos en un momento de incertidumbre, todo es con lo que iba a pasar con la pandemia, nosotros sí, nos apoyó, nuestro, nuestro organismo, Coparmex, nos apoyó mucho, porque teníamos muchas dudas, qué va a pasar, qué nuevas indicaciones tenemos, qué, qué se dice, ahora sí que globalmente, qué se dice, entonces, ahí nos fueron conduciendo, nos fueron conduciendo, otra cosa que no te pase, es no planear, que no te pase, no planear, planear bien, planear también tus deudas, este, saberlas negociar, porque en este momento de crisis que tuvimos, pues nuestra empresa estaba endeudada, claro que, que hubo muchas oportunidades, los bancos, la verdad que, que se pusieron las filas, este, algunas empresas se pusieron las filas con las deudas, y reestructuramos, o nos dieron más tiempo, nos condonaron meses, y cosas de estas, entonces sí, planear todo ese sentido, y no confiar, ahora sí que no, que no hay que confiar, que esto ya está bien, y que ya está funcionando, y que vamos adelante, sí, no hay que perder la fe, pero también hay que, hay que, hay que planear todo, no hay que esperarnos a que, a, a, a que nos vuelva a pasar, no nos podemos dar un grupo, las, las empresas pequeñas, no, no podemos dejar de planear, no tenemos esa oportunidad, no tenemos una segunda oportunidad, así es, eh, híjole, la vida te da sorpresas, sorpresas te da, yo creo que uno de los, fracasos, o errores, muy fuertes, que cometimos, pensábamos que crecer, o sea, piensa que crecer, es poner sucursales, hablando del ámbito de la comida, y nos dimos cuenta, lo bueno fue que nos dimos cuenta rápido, que el poner dos, tres, cuatro, cinco sucursales, no, eso no es crecer, si no, si no lo, teníamos, primero nos dimos cuenta que había que crecer hacia adentro, como comenté hace tiempo, nos dimos cuenta que, que estamos creciendo de una forma muy desordenada, que los procesos no estaban, estandarizados, que no teníamos manuales, que no teníamos un, no teníamos un soporte en el apoyo laboral, en el apoyo contable, nos dimos cuenta que lo barato sale caro, teníamos, por ahorrarnos pesos aquí, estábamos perdiendo muchos pesos acá, nos dimos cuenta que, que teníamos que hacer una reingeniería hacia adentro, si queríamos crecer, teníamos que poner una cimentación muy, muy, muy fuerte, muy firme, estábamos creciendo, ya teníamos alrededor de cinco sucursales, y no teníamos una marca propia, no teníamos una marca registrada, y cuando quisimos registrar la marca, nos dimos cuenta que estábamos, teníamos, cuando registramos la marca, ya el negocio tenía 51 años, 51, 52 años, generando una marca que no era de nosotros, Piolini es una marca registrada en la Warner Bros, el logo que teníamos anterior, o no, seguramente, por ahí lo tengo, era una marca de Warner Bros, contratamos, a alguien que nos lo topamos en el camino, que nos cobró muy barato, para, registrar la marca, fue un proceso de 10 años, 10 años, y no se logró nada, contratamos a alguien que sí sabe, que sí es especialista, claro, que nos cobró, muy bien nos cobró el licenciado, pero, no sé, nos dimos cuenta, que había que hacer cambios importantes, y fundamentales, y de fondo, en el logo y en el nombre, eso, eso nos generó mucho miedo, eso, yo no dormía, me daba vueltas, y luego mi mamá lloraba, y no le cambien, con mi mamá, oye, pues si tenemos tantos años, así no ha pasado nada, no mamá, si queremos que hacer, tenemos que dar estos pasos, dan temor, dan miedo, no son decisiones fáciles, pero luego te das cuenta, que son las mejores decisiones, que has tomado en tu vida, como decías ahorita, y, empezamos a aprender, y aprender, que había que hacer las cosas, bien desde abajo, estructuralas bien, a su paso, que todo lleva a su paso, todo lleva a su ritmo, que hay que acelerarlas, cuando se puede, se debe, que hay que espaciar, hay que pausarlas, cuando, cuando se tiene que hacer, han sido procesos, muy duros, muy, de mucho aprendizaje, muy complejos, pero, nos dimos cuenta, a tiempo, porque, empezamos, vamos a poner, una secundaria, aquí, otra, allá, pues sí, pero ni siquiera, habíamos planeado, la distribución, de la, de la proveeduría, algo tan, tan sencillo, creo que, creo que, soy un convencido, de que, los errores, esos coscorrones, que nos da la vida, que nos da el negocio, no hay que renegar, hay que analizarlos, hay que tener humildad, hay que aceptarlos, es decir, me equivoqué, y eso a veces, nos cuesta mucho trabajo, por aquí, no era, era por acá, y a veces, el tomar esa decisión, de un cambio de timón, no es fácil, cuesta, es dolorosa, pero hay algo, que se llama riesgo, el emprendedor, que no se arriesga, más vale, que siga por otro camino, hay que tener claro, que los riesgos, no son volados, los riesgos, hay que calcularlos, hay que analizarlos, hay que estudiarlos, hay que, hay que informarse, que hay que capacitarse, un riesgo medido, es un riesgo, muy bueno, eso es lo que yo les puedo comentar, de los errores, o fracasos, no le tengan miedo, al fracaso, no, no, y hablo, no al fracaso, nomás en los negocios, en la vida, no le tengan miedo, yo tengo una hija, que, que estudió para medicina, y todavía, en el cuarto semestre, yo le decía, si sientes, que esto no es lo tuyo, quírale, dale para otro lado, oye papá, pero el tiempo, y el tiempo, y el esfuerzo, y el dinero, no, 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 no te detengas eso, ve para adelante, ve para adelante, ya no vueltes para atrás, para atrás, no es para agarrar vuelo, pero pape, voltea a ver hacia adelante, no te fijes en el tiempo perdido, no es un tiempo perdido, para nada, es un tiempo que, tal vez la vida más adelante, te lo va a compensar, si tomas la decisión correcta, en ese momento, es como cuando lo vamos a casar, eso, por eso les digo todo, muchas gracias, creen ustedes, que, este, tema de, de la pandemia, de estos cambios, las recesiones, ya, ya terminó, o, que va a durar, más tiempo, que, que piensan ustedes, yo, yo pienso que, que va a durar, se ha comentado mucho, que la pandemia, o la nueva, normalidad, llegó para quedarse, yo pienso que sí, se lo puede decir, de, de nuestro negocio, nosotros teníamos, antes un esquema, nuestra venta número uno, era el comedor, nuestra venta número dos, era servicios, domicilio, plataformas, o envíos, y nuestra venta número tres, era, que la gente nos hablara, y recogiera, con la pandemia, se invirtió, completamente, todavía, nuestra venta en comedor, no se recupera, ahorita, nuestra venta, número uno, sigue siendo, que la gente, vaya y recoja su pedido, y luego, las plataformas de envío, eh, hemos visto que, que las cosas, hay cosas que sucedieron, en la pandemia, que las, que las vamos a dejar nosotros, eh, yo creo que, las cosas, hay cambios, eh, que se tienen que dejar, que se tienen que, incluso, yo creo que la pandemia, va a continuar, está continuando, de hecho, en, y no lo digo yo, lo dicen las noticias, en el mundo entero, ya traemos, la otra ley, que en Alemania, ya empezó la cuarta ola, eh, está siendo una, una lección, durísima, de parte de la vida, pero, el ser humano, siempre ha evolucionado, siempre ha superado, saliéndolo a aprovechar, siempre ha superado, este tipo de retos, yo pienso que si, la pandemia sigue, yo pienso que si, hay cambios, muy importantes, y sustanciales, recomendaría emprender, siempre, siempre, ahorita, mira, nosotros en la pandemia, ahorita, me faltó comentar eso, cuando llegó la pandemia, teníamos dos unidades, ya, en desarrollo, dos sucursales nuevas, o sea, es una inversión, que dices, ¿cómo? te acobardas, te, volteé a ver a mis hermanos, ya, a mi hijo, que era uno, mi hijo era el que estaba poniendo su sucursal, y, y lo quise frenar, qué bueno que no me hizo caso, me dijo, espérate, lo que tenemos que hacer es, o si íbamos, proyectándola para abrir el 30 de abril, vamos proyectando, vamos negociando con el arrendador, con, todo lo que quiera, alrededor de una apertura de una sucursal, de instalación, vamos a, a platicar con ellos, a que entiendan, que, que agarren la bomba, que, que las cosas están así, pero, la sucursal siempre, yo quería frenar a alguien, en ese caso, me dijo, que yo le venía enseñando, que se echara para adelante, que se echara para adelante, y luego en ese momento, yo, oye, es que, no, 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 vámonos adelante, eh, obviamente, en la, en la, el año pasado, se abrieron dos unidades nuevas, dos sucursales nuevas, en lo peor de la pandemia, incluso hubo gente, que a mí, me dijo, oye, eso es un acto de soberbia, no sé, pero, ya está, eh, la logramos aperturar, con mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha planeación, mucho, mucho reclutar, por aquí, por aquí, por aquí, eh, nos metimos, en alguna ocasión, yo me metí ahí, a la, me hizo un poquito, ayer la, maestro, de, de electricista, todo, eh, logramos aperturar, esas sucursales, en lo peor de la pandemia, y para nuestra gran sorpresa, empezaron vendiendo, incluso más, que otras unidades, por las zonas donde estaba, bueno, en fin, esa es, tal vez, otra historia, eh, definitivamente, yo recomiendo emprender, pero no, no a lo loco, no, no, no emprender por emprender, analizar bien, planear bien, informarse muy bien, ahorita que hablaban de las, de los requisitos, o lo que tenemos que cumplir, con las autoridades, con nuestras autoridades, eh, hay que informarse, que sí requiere, que sí tenemos que, para empezar, y que no, eh, la cuestión de la proveeduría, eso es fundamental, los servicios, eh, saber negociar, saber negociar, eh, los productos, pero sí, definitivamente, yo recomiendo, el emprendedor, que el emprendedor, se lance, se aviente, se arriesgue, sí, definitivamente. Muchas gracias. Ingeniero, ahora vamos, para este lado. Definitivamente, ya cambió, este tema, ya cambió, ya se queda, este, no hay vuelta atrás, eh, desde el evento, de, de este bicho, que nos llegó, y, y otros eventos disruptivos, que seguramente, tendrán, eh, la cola de este bicho, trae, trae sus variantes, trae sus retos, eh, esa es una, y, y regresando al tema de hábitos, pues, primero nosotros hacemos, generamos nuestros hábitos, y después los hábitos nos hacen a nosotros. Entonces, la realidad de las cosas es que con esta exposición, y lo que hemos vivido, como sociedad, ya nos cambió, y hay generaciones que están haciendo con esto también. Entonces, eh, eso de regresar al, al anterior solamente está en nuestras mentes, y la realidad es que no, tenemos que, tenemos que, que continuar. y, 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 relativo a la pregunta del emprendimiento, es totalmente sí, o sea, totalmente sí, y, y los nuevos emprendimientos, pues, tienen una gran ventaja sobre nosotros tres. Nosotros tres, estamos en un sector, que tuvimos que ver cómo nos pegó, o sea, cómo llegó, y cómo nos, nos pegó. Y acercando. Sí, nuevos emprendimientos, pueden observar, ver cuáles son los sectores favorecidos, ver cómo le está haciendo, el que le está haciendo bien, hacer los cambios necesarios, y emprender de una forma planeada, y que te lleve al éxito. Entonces, definitivamente sí, a río revuelto, buena pesca, hay, hay muchas necesidades creadas, y, y, y tienen la gran ventaja, que pueden estudiar, cuáles son los sectores favorecidos, para, para emprender. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Definitivamente, sí, definitivamente, estos tiempos ya cambiaron, ya no podemos regresar atrás, tenemos que aprender a vivir con la pandemia, tomar las precauciones que merecemos, que debemos, y, y sobre todo, seguir adelante, seguir trabajando, no tenemos de otra, emprender, cuando, siempre, yo pienso que sí, son nuevos retos para, para todos, y, cada vez que hay que, hay que creer en ti, y, como yo les digo, no hay que hacerlo solo, hay que acudir a, networkings, a, cámaras, organismos que les ayuden, la Secretaría de Economía, gobiernos, gobiernos, todo lo que les ofrezcan, hay un mundo para ustedes, entonces, crean en ustedes, pero sí, planifiquen, orgánicense, y, como decía el señor Andrés, no va a ventarse nada más, entonces, seguir planeando, y, y esto, vamos a aprender a superarlo, y, es un, ahora sí que los momentos de crisis, se vuelven oportunidades, oportunidades, y, hay que aprovecharlas, y hay que seguir adelante, así es, muchísimas gracias, pues ya escucharon ustedes, tienen una ventaja, sobre los que ya llevaban a marcha, porque es difícil, muchas veces, poder cambiar, a lo que ya teníamos, y empezamos, tan acostumbrados, entonces, ya lo tengo, y de repente, adaptarse a eso, es mucho más complicado, ustedes, que van a iniciar, que traen esa incertidumbre, de querer emprender algo, lo importante sería, evaluarlo, analizarlo, y ver cuáles son esas, ventajas, esas oportunidades, que hay en el mercado, para que los puedan considerar, y bueno, yo creo que, este, toda la experiencia, que ustedes nos han platicado, y todas las anécdotas, que hemos venido platicando, en este panel, han sido muy provechosas, pero, nos gustaría adicionar, que nos pudieran recomendar, o que les pudieran decir a ustedes, qué le recomiendan, a estos emprendedores, con la experiencia, que ustedes ya tienen. Bueno, como ya lo, lo comenté yo ahorita, que si traen una idea, la, la pulan, la analicen, la, la calculen, vean el mercado, vean cómo se está moviendo, siempre que hay un, siempre, en la historia de la humanidad, siempre, que hay alguna, una catástrofe, algún problema, hay oportunidades, sí, hay áreas de oportunidad, escojan, como decía, como decía, el ingeniero, eres licenciado, ingeniero, ingeniero, mecánico, hay que ver, no más, qué mercado, o sea, dónde quieren dirigir, esa idea, ese proyecto, que lo analicen, lo estudien, se capaciten, a veces, el problema, de un, de emprender algo, mucha gente, lo ve como que, el principal problema, es el dinero, yo creo que, no necesariamente, hay que, para el dinero, hay, hay formas de hacerlo, lo que yo creo que, lo principal, es que, sea viable, hagan, hagan ustedes, que ese proyecto, sea viable, ustedes, son los encargados, de eso, y nadie más, el dinero, yo se los puedo decir, de alguna forma, si no vamos a los, a que la economía, y los, los, los atoramos ahí, órale, hay instancias, y los propios bancos, que, que si viene un proyecto viable, créanme, que le van a meter, ustedes han visto, yo creo que, o todos hemos visto, el famoso programa, del chat, bueno, esas gentes, que están ahí, están cazando proyectos, ellos están haciendo negocios, y no están ahí, por, porque sí, y aquí, en, en, en la ciudad, hay gente, que se dedica a eso, hay gente, que apoya, ese tipo de proyectos, de iniciativas, porque, porque son buenos, porque son viables, pero ustedes, tienen que saber, vender su proyecto, tienen que saberlo, plantear, generar, no le tengan miedo, no le tengan miedo, y si no funciona, el que sigue, punto, no, es que yo no, ya no quiero, porque fue muy mal, se los dice alguien, que, que ha tenido, otro, yo quise incursionar, en otros negocios, y fracasé, y eso me dio, me dio a entender, que lo mío, lo mío, es la comida, las tortas, y se acabó, y es todo, muchas gracias, Elisa, en este sentido, de que, de que, de que les podemos aconsejar, tomando de referencia, lo que es la capacitación, desde que, esta semana, de la capacitación, una capacitación, a tus colaboradores, o lo mismo, siempre te va a dejar un rendimiento, hay una correlación, en capacitación, con rendimiento, de las empresas, entonces, todo lo que se invierte, en capacitación, va a ser un fruto, para la empresa, no le teman a esto, como dicen los compañeros, hay que tomar una partida, en nuestro presupuesto, para la capacitación, que siempre, nos va a brindar beneficios, los más beneficiados, vamos a ser nosotros, la gente se va a sentir, más comprometida, nuestros colaboradores, se van a seguir, integrados con nosotros, sabiendo que invertimos, un tiempo, un espacio, un momento, para ellos, muchas veces, los empresarios, podemos decir, no, pues es que, es muy caro, la capacitación, o bien, no hay tiempo, no puedo, permitirme, no sé, sacar al colaborador, cuatro horas, para que vaya a capacitarse, que vengan a capacitarse, o bien, otros pensamos, hay sobre la marcha, ahí vamos aprendiendo, pues no, esto es como que, tomar ataque, vámonos directo, vámonos directo, hay capacitaciones, que ofrece, sus organismos, el municipio, el gobierno, este, hay muchas capacitaciones, que podemos tomar, son gratuitas, son para, para nosotros, son para ustedes, entonces, siempre van a obtener una capacitación, un beneficio de la capacitación, y, pues, mucho éxito, y crean en ustedes mismos, y, y acompáñense de gente buena, y de un buen equipo de trabajo, esa sería mi recomendación, de lo más importante, muchísimas gracias, Alejandro, sí, sí, bueno, lo primero es, finalmente, tengan, tengan un, un enunciado de misión, escríbanlo, escríban sus valores, su, su, su misión, y alineen cualquier emprendimiento, emprendimiento con, con esa, con esa misión, siempre mantengan mentalidad, abundancia, este es, hay para todos, o sea, crezcan el pastel, hagan sinergias, este, lo que, lo que les platicaba anteriormente, o sea, hagan lo que hagan, entiendan muy bien, cómo lo hace el mejor del mundo, exactamente, cómo lo hace, con eso tiene una gran ventaja, ya que lo entienden, si lo mejoran un poquitito, serán el mejor del mundo, hablando de todo el tema, de algún proceso, lo que sea, es obligación, entender, cómo le hace el que mejor lo hace, el, el tema del semáforo de cumplimiento, les decía, tienen que ver, cuáles son los organismos vinculados, desde los tres órdenes de gobierno, todo lo que lo regula, entenderlo muy bien, y el modelo de negocio, tiene que dar, para tener esos socios, siempre, no hay atajos, si no se puede, sin atajos, no vale, pues, siempre, tenganlo, tenganlo muy presente, pues, lean mucho, y prepárense, digo, si, si no puede uno, abrir un libro, pues, no va a poder abrir, un negocio, no, prepárense, 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 el, unas sociedades, si van a asociarse con alguien, una sociedad es como un matrimonio, asegúrense, que su socio, tiene valores, alineados con principios fundamentales, que son los de ustedes, supongo que son los de ustedes, pero si, tienen que estar alineados totalmente, si no, no va a funcionar, así sea un muy buen negocio, no, no va a funcionar, asocien personas, mejores que ustedes, en todo, en cada una de las cosas que hacen, asocien gente mejor que ustedes, siempre, no tengan miedo, de que se me van a ir, si se van, serán aliados, fuera, el, el, la labor del emprendedor es, motivarlos a que permanezcan, vinculados con ustedes, pero en todos los procesos, que ustedes saben hacer, necesitan a alguien mejor, que ustedes hay, siempre, 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 permítanles crecer, hasta donde tope, si ya no pueden, si, si, si ellos crecieron más que el negocio totalmente, sin problema que se vayan, no tengan miedo que se vayan, serán aliados toda la vida, bueno, este es, este es, hay que estar conscientes que, el emprendedor, ya, ya siendo empresario, es un, es un equilibrista, y un malabarista, con cinco, seis esferas al mismo tiempo, con cuchillos, si, con cuchillos, si, y de estas, de estas esferas, sean muy conscientes que, pues prácticamente, todas son de hula y rebotan, solo hay una que no, y es el de la familia, esa no la pueden dejar caer nunca, se les puede caer cualquier otra esfera, y créanme, va a rebotar, pero la de la familia, no rebota, esa es de cristal, cuídenla, cuídenla muchísimo, y, y pues finalmente, ser, ser conscientes que, el, el cuello botella del, del negocio, son ustedes también, entonces, prepárense, prepárense mucho, y para eso están las cámaras, acérquense a las cámaras, donde estén, de verdad, acérquense, prepárense, porque, pues ustedes siempre serán el cuello botella, para que la organización avance, básicamente, perfecto, gracias, pues quiero agradecerles, a los tres, a los tres empresarios, que nos acompañan el día de hoy, Andrés, Elisa, Alejandro, muchísimas gracias, por compartirnos todas sus experiencias, por dejarnos, un poquito, de, de esa experiencia que ustedes tienen, y de ese conocimiento, que nos pueden indicar, a todos los que tenemos esta, incertidumbre, estas ganas de seguir adelante, de emprender, queremos agradecerles, a todos los que nos acompañaron, el día de hoy, a, a los organismos empresariales, también, por, darnos la oportunidad, de estar, ahorita, con sus socios, platicando, y hablando un poquito de negocios, Canaco, Canacinta, Coparme, a los que están conectados, con nosotros a través de Zoom, y a todos los que se conectaron, durante toda la semana, de la capacitación, muchísimas gracias, les recordamos, que esta es una iniciativa, que hace el gobierno municipal, a través de la dirección, de desarrollo económico, y turístico, y todos estos cursos, y todas estas capacitaciones, son especialmente, para ustedes, para que ustedes, las aprovechen, y puedan explotarlas, en un 100%, los invitamos, a que se unan, y se sumen, tanto a los organismos empresariales, como a todas las actividades, y a todos, estos paneles, y, y todas las actividades, que organizan los gobiernos, el gobierno municipal, y las otras entidades, que pertenecen también, a la red de emprende, y todo esto, entonces, queremos agradecerles a todos, a Living Lab, también por prestarnos, sus instalaciones, el día de hoy, y por estar aquí, y también, enviarles un saludo, a Jorge Carrasco, quien nos estuvo, quien estuvo, maniobrando todo esto, este, desde atrás, y bueno, pues seguirlos invitando, a que emprendan, y que se sigan capacitando, muchísimas gracias, y nos vemos luego. Gracias. Muchas gracias. ¿Está hecho? Perfecto.